El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este segundo capítulo en esta mañana de sábado, en esta edición especial de la Expo Rural Melilla. Hay empresas que apuestan a estar en el marco de esta exposición porque están cerca de los productores. Ustedes saben que en forma masiva, productores de todo el país llegan justamente al sur del territorio nacional para ser testigos de esta edición y además conocer tecnología. En esta oportunidad, una empresa desde Fraiventos, en el departamento de Río Negro, se presentó por primera vez. ¿Saben con la elaboración de qué? Con la elaboración de tejidos galvanizados. Gracias por los mensajes que lleguen. No podemos atender el teléfono, pero sí recibir mensajes. Vamos a hablar justamente con Adrián García. Andrés, bueno, me decías también que había una muy buena respuesta, sobre todo la cantidad de consultas que se han dado en el marco de esta exposición, ¿no? Sí, por suerte al ser un producto nuevo, viste, como te comentaba, estábamos introduciéndonos en el mercado uruguayo, viste, esto de ser productores, la versatilidad de que podemos ofrecer producto acorde a lo que quiere el cliente, ¿no? Porque mucha gente viene y dice, papi, yo hoy no encuentro lo que necesito. Bueno, traeme tu propuesta, te lo hacemos, te lo presupuestamos y al otro día lo tenés, no tenés que estar esperando. Y aparte, la gente está súper, súper encantada con la novedad del nudo, ¿no? Que es algo que no se corre, no se corroe, los perros no lo pueden romper, evita el paso de zorrillo, de zorro, todo tipo de predador, también combate jabalí. La gente está haciendo, los cabañeros de oveja están haciendo corrales. Mucha gente que está comprando chacras hoy por hoy, está cambiando el 7 hilos por esta malla, porque al mismo tiempo evita que se te escapen las ovejas, que vengan perros. Es algo tan, tan versátil, o sea, yo creo que si lo podés imaginar, te lo hacemos. Claro, este tejido galvanizado con diferentes tamaños también, es importante también, ¿no? Exactamente. Y buscas, quiero tal tamaño y tal tamaño lo tenés. Exactamente, y si no lo tengo, te lo hago. Esto es así, al ser fabricante uruguayo, que es lo que yo creo que hay que destacar en todo esto, que damos trabajo no solamente nosotros, estamos de trabajo muchísima gente, toda la logística, las barracas, ferretería, estamos cada vez, ahora contactamos un montón de puntos nuevos, gracias a la Expo Activa pudimos sumar gente nueva al equipo. También queremos sumar más gente nueva en todos los puntos del país. Nosotros lo que estamos haciendo también para fomentar y motivar, damos exclusividad a la gente por zona. Me fui un poquito, pero volviendo a lo que es el producto, tenemos... Pero es bueno puntualizar eso, digo, ¿no? Sí, sí. Porque te le das a lidiar también. Es que sí, digo, más allá del producto también, ya queremos expandirnos a todo lo que es el país, ¿no? Porque, bueno, ahora nos dimos a conocer, pero queremos implantarnos lo que es el cliente, los comercios. Queremos que la gente ya no diga, quiero malla de otro soldado, diga, quiero tejido atillado. Vos sabés que con tu entrevista al aire que dimos en estos días, justamente hablando de eso, me decían, che, no son soldados, ¿no? Seguro que no. Me decían, no, no, justamente ahí está el cambio en la tecnología. Exactamente. Estamos trayendo una idea nueva, innovadora, que mucha gente todavía no la conoce y queremos que la conozca, queremos que se acerque. Y estamos este año con un precio promocional justamente para implantarnos. Estamos un 50% o menos, la verdad es un precio muy bueno, muy competitivo, digo, quien sabe o está buscando precio. Bueno, lo mismo que hoy vas a alambrar un campo, vas a tener un 7 hilos y capaz que el alambrador te cobra un montón, te gastás un montón en palo, en alambre, están dos, tres meses alambrando. Esto vos vas y en un día colocás 200, 300 metros. Así de rápido, así de fácil. Y está, y bueno, nosotros lo hacemos de 2 milímetros, de 2,5, tenemos diferentes grosores. También a su vez, hace un cuadro grande para oveja y lo empezamos a chicapar, lo que es oveja y zorro. La pregunta es, la respuesta es inmediata, si te la piden, se lo envías al consumidor enseguida. Exacto, y tenemos reparto propio de todo el país y también con estos nuevos contactos que tenemos, lo hacemos llegar más rápido o ya te pasamos con el distribuidor de zona, lo repartimos mucho más rápido. Y si estás en un lugar que de repente no llegamos, te lo mandamos por agencia y te damos 100% de que te va a llegar y vas a pagar en el momento que te llega. Bueno, muchas gracias. Seguramente vamos a seguir hablando de todo lo que es la presentación, 100 metros por 1,42, 7.900 más ganaderas. Exactamente, estamos con esa promoción y la vamos a mantener por todo el mes de abril. Así que si nos estás buscando, tejidosui.com, la página web. También me podés buscar por el WhatsApp, 097-705-384. Y también si nos buscás en Instagram, tejidos galvanizados. Y bueno, ahí vas a tener toda la variedad que tenemos. Y bueno, nos vamos a acercar al cliente y cuando el cliente demuestre interés, nosotros vamos a estar ahí para el cliente. Esto es una industria uruguaya y hay que explotarla porque somos pocos y nos tenemos que dar una mano entre todos, ¿no? Seguimos recorriendo esta muestra y en esta oportunidad vamos a hablar con el gerente comercial de la empresa Woslen. Vamos a hablar con German Arias, una empresa que apuesta a estar con calidad desde hace muchísimo tiempo. Pero también hay que hablar de las trayectorias de las marcas que representa Woslen. De eso hablamos con German Arias. German, ¿cómo viste la muestra? La verdad que una espumabilidad que está creciendo. La verdad que esto fue una idea que se ha implementado y que cada vez crece más. ¿Cómo la viste? La verdad que me impresionó muchísimo el momento del armado, la variedad de productos que hay, la cantidad de importadores que están surgiendo, que eso es algo sano para nosotros porque la competencia es algo sano. Pero como feria está muy interesante, el público tiene una variedad importante para poder ver y poder evaluar. Hay máquinas, hay tecnología, hay de todos los orígenes para todas las utilidades que les quieran dar. Entonces es una muestra muy interesante. Bueno, eso se visibiliza como es el sector agropecuario nuestro, ¿no? Hay que hacer una medida amplia de que realmente es muy fuerte el Uruguay desde el punto de vista agropecuario. La verdad que sí, el agro tiene que ir evolucionando. Creo que todos los importadores estamos poniendo nuestro granito de arena para que las cosas salgan como tienen que salir. Y Europa siempre fue un destino muy bueno. Hoy hay muchas marcas de Europa que nos van dando por ahí la practicidad para cubrir esas ventanas que tenemos para trabajar. Y hoy en Espomelilla lo pueden ver con firmeza. También es cierto que el productor tiene experiencia y busca calidad. Y busca experiencia y empresas de trayectoria, como pasa con Woslen y todas las marcas que están acá, ¿no? Sí, los productores hoy tienen la ventaja que por ahí hace 20 años no tenían, es que el mundo está abierto por las redes sociales, por todos los canales de información que hay, por el trabajo que ustedes hacen también, que siempre están en todas las muestras. Y eso ayuda muchísimo al tipo decidir, al tipo estar en vanguardia de qué productos hay y no. Nosotros como empresa mantenemos nuestra línea, que es solamente trabajar con productos de alta calidad, con productos que se vendan en varias partes del mundo, manteniendo orígenes que tengan ya un historial. Y este año es un año muy importante para nosotros porque la mayoría de nuestras marcas están cumpliendo, en el caso del Invel, 150 años, en el caso del Andini, 140 años, en el caso de Tattoo son 75 años. Entonces son empresas que vienen con una trayectoria importante y nosotros venimos cumpliendo 15 años, entonces venimos ahí en la carrerita. Bueno, es importante, el productor busca eso y además busca respaldo. Y eso también este WOSLEN se lo brinda al productor en forma inmediata. Siempre las cosas son para hacer, hay que buscar soluciones. Bueno, en ese punto del respaldo de la postventa, nosotros ya hace unos años que venimos evolucionando en nuestro servicio. Tenemos dos unidades que son equipadas con el nombre de Repuestos Express, que son unidades que están con repuestos girando en diferentes partes del país, achicando esos tiempos de reparación. Y este año montamos el primer taller móvil, que es un equipamiento para poder hacer cualquier tipo de trabajo en campo. Eso, el fin o la meta es que nuestros productores tengan menos tiempo parados sus máquinas y puedan producir más con el menor costo. Y el invitamiento está hecho para que vengan y que consulten. Claro que sí. El que quiera aprender, el que quiera conocer, el que quiera comprar, bienvenido. Vamos a estar acá hasta el día domingo, así que sean todos bienvenidos y los esperamos. Y después, ¿dónde siempre? Casa Central, al lado del aeropuerto, en Salto, que tenemos nuestra primer sucursal. Y en breve vamos a abrir una más por el este, así que en poquito tiempo vamos a tener noticias. Escritorio Disanti Limitada, desde Florida para el Uruguay y el mundo, www.dsr.uy Señores, estamos en este especial de la Expo Rural Melilla 2024. Hacemos una breve pausa y en minutos seguimos con mucho más aquí en Agroinforme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!